¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un juego que por ahora es cortito Por lo que me han dicho tiene 4 niveles nada más Y vamos por el segundo Que es el nivel de nieve ¿Vale? Tenemos 4 héroes y hay que tomar decisiones Hay combates, hay eventos Hay toma de decisiones Que van cambiando el Digamos el destino de la partida Y está muy guapo ¿Vale? Grande likeos por ese tier 1, guapo Gracias por suscribirte, coño Vamos a viciarnos como enfermos Y me lo paso esta noche De puta madre De hecho podemos pasárnoslo esta noche Los que ya hay jugado a este juego Me podéis dar consejitos, son bienvenidos No pasa nada ¿Vale? Mi escuadrón es este Voy con Asra Bueno, puedo cambiar el escuadrón Ah bueno, tienes Juego rápido en arena Lo cual está bastante guapo Y también tienes desafío diario Como el Isaac Eso está bastante guapo Logros Tenemos a Bruxa A Olok Arra Geralt Guardabosques Mago Arcano La mujer caballero Y tengo a la hechicera La mujer caballero es God Es God Molok es muy bueno en la nieve ¿Qué hace? Tras ayudar a Beznan en su revuelta Olok se embarca con su propia misión Para evitar que el culto de los visionarios Invoque un antiguo mal mayor En esta dimensión Olok ataca su objetivo Con una pequeña bola de fuego Tiene bastante alcance ¿No? Es daño mágico Por lo cual atraviesa armadura Eso es bueno, tío Incendia un área de un radio De un hexágono Al lanzarse aplica aturdido A todas las unidades De dentro del área Y fuego a todas las unidades Que caminan sobre el área Esto es muy bueno, ¿eh? Evoca un pilar de magma Debajo del objetivo Si el objetivo muere Explota Lo que daña y aplica fuego A todas las unidades Dentro de un... Uff Invoca una copia de sí misma Controlable Que puede hacer una explosión abismal Hostias Esta unidad es inmune al fuego Regrese todos los experimentos En recargue Si el personaje termina su turno Así que a ver Vale La unidad explota Al ser derrotada Lo cual daña y aplica Ok Pues venga Voy a probarle Voy a poner a Moloch Y el arquero me gusta muchísimo Y la mujer caballero Creo que es buena Porque nos va a hacer falta Front lane Vale Podemos ir así, ¿no? Venga Vamos Los personajes se bloquean Cumpliendo logros Ya Si, mi Alteza Que todo lo ve El templo es nuestro Al fin No No nos deshicimos De los hechiceros De la mayoría de ellos Ya casi Ya casi está lista Su Alteza Estará Lista Para cuando usted llegue Le aseguro Que nada interferirá Con nuestros planes Bueno, también soy actor De doblaje No sé si os lo he dicho Invierno Nubendaval Arribamos a las cumbres glaciales Tras seguir la huella Del culto de los visionarios Nuestros nuevos enemigos Luego de haber sido informado Sobre la presencia De enemigos extraños En los alrededores Del templo Nubendaval Nos apresuramos Para poner fin A los planes del culto Vale Como veis Tenemos una ascensión O una progresión Muy al estilo La Edespire Vale Hay diferentes caminos Y en cada uno de ellos Hay pues Diferentes tipos de encuentros Si voy por la derecha Por ejemplo La banderita de la calavera Evidentemente es un combate La tienda campaña Y el dado Es un evento En el que tienes que tirar dados Literalmente Para ver si lo superas o no Luego esto es un evento Que no sé de qué tipo es Creo que es un evento Sin más En el que tienes que tomar Una decisión Hay eventos En el que se te une un personaje Porque tienes hasta cuatro Vale El cuarto no lo puedes elegir tú Al final Sino que se te une en la partida Y esto es una tienda Más eventos Hay easter eggs por el mapa Esto es otro evento Un hechicero Esto es un combate Como de élite Vale Y esto es el boss final Vale Hay que llegar al final Y tienes que mantener vivos Tus tropas Van ganando también Atributos En plan Baja autoestima Mucha autoestima Ganan daño Ganan como perks Vale Está guapo ¿Qué camino tomamos? Derecha Me gustaría ir a esto Que no sé lo que es Tendremos que ir por el centro Luego centro Voy por aquí Easter egg El lobo blanco De la izquierda Creo que se lo tengo ya Provisión de pieles Llegamos a un campamento Abandonado Y reparamos en una pila De pieles De lobo Bueno de lugo Están en buenas condiciones Y parecen ser valiosas Vale Hay que tirar dados Examinamos la pila de pieles Y nos llevamos las que parecían estar en mejores condiciones Con el tiempo la vendimos Y obtuvimos algunas ganancias Esto es experiencia ¿Vale? La experiencia la acumulas Y cada punto que vas consiguiendo Te permite subir de nivel A un otro Bueno subirlo de nivel Promocionarlo A un nivel superior Ganan daño Vida Nuevas habilidades Bueno un montón Vale ¿Qué lobo blanco? Este no Si este Este si Se convertía en un alien Este lo tengo ya Ese lo tengo ya Las cabras montesas No son Aquí había una frost moore Y creo que no hay más easter eggs ¿Verdad? Vale combate Se ve lo bueno Es mejor ignorar Ignorar las peleas Yo creo que es bueno Hacer todo lo que te salga Del camino O sea Bueno podría ser peor Ya tenías que hablar Vale y el juego es Combate por turnos Así de sencillo Aquí se marca el orden Y cada personaje pues tiene Sus movimientos Y sus habilidades Me puedo poner delante Estos que hacen Los lobetes Muerden de 2 a 4 Y muerde al objetivo Y aplica congelado No tienen armadura Tienen 6 de vida Voy a ponerle delante ¿Vale? Esto me permite aturdir Una niña adyacente O atacarla Como no puedo hacer nada Pues paso turnos ¿Sabes? La pongo en defensa Y el arquero Y el arquero sí El arquero puede meter Un dardaco de fuego De veneno Que quita 4 y envenena Por lo cual este moriría ¿No? 3 a 5 Si le metiese 5 Le mataría de 1 ¿Eh? Ah no mentira Tienen 6 de vida Calla No le he tirado Veneno Vale 1, 2, 3 Venga Tú tienes La bola de fuego De 3 Y esto es Incendio un área De un radio De un hexágono De un hexágono Al lanzarse Aplica aturdido Todas las unidades Dentro del área Y fuego Todas las unidades Caminan sobre ella O sea A ver Hostias A ver Ah Les aturde Y les aplica fuego ¿No? Al caminar Mira Se quema ¿No podrías poner El chat al otro lado? Si Vale Aturdido Eso significa aturdido ¿Vale? Aturdido Es que pierdes el turno Ah No puedo pasar por encima Pero puedo Desplazarme Por aquí ¿Por qué no puedes moverte? ¿Por qué no puedo cambiar el camino? ¿Me estás vacilando? ¿Tengo que pasar por aquí Obligatoriamente? No entiendo De verdad No puedo ir por aquí Y luego por aquí ¿Hay alguna forma de ¿Hay alguna forma de Me estás vacilando Me estás vacilando Tío Pues nada No puedo moverla ¿No me sientes que el juego Después de algunas entregas Pierde la esencia? Para mí no tío Yo soy fanático De la saga Kingdom Rush Soy muy fanático De uno en uno No Si muevo una Pierdo turno O sea Debería poder elegir Que el personaje elija este camino Y no este Es que no quiero pasar por el fuego Me aturdo Por nada tío Give me a target Give me a target Epic Ah bueno Los ataques tienen Un crítico ¿Vale? Que es esto Épico Dice Aplica enraizado A objetivos debilitados O sea Debilitar es cualquier tipo De buffo negativo Como estaba en fuego Le he aplicado el enraizado ¿Sabes? O esta flecha por ejemplo Daño adicional contra enemigos inmovilizados Si tiene enraizado O tiene aturdido Le haces un daño adicional De más dos Está cojonudo tío Vale Este perro está muerto ya Toma Toma Vale Este se va a morir ahora Supongo que cuando se mueva ¿No? Se va a atacar el lobo Por lo cual Debería atacar al lobo Yo creo Tres No es mucho Vale Muerto Bien Y tú deberías ponerte delante Y hacer Stun Epic Y tú Una flechita Podríamos disparar a este troll O al lobete Me cargo al lobo tío Me cargo al lobo Pasamos turno Boa tarde Heir Boa tarde Kenki Soy brasileiro Gosto Mucho deseo Canales Dos jogos Tres jogos Me encanta el brasileño El portugués Boa tarde Kenki Lindo Son re lindo Amigo Bola de fuego Aquí KKK Tú eres del canal de Juha A mí no me engañas Tú eres del canal de Juha Vale ¿Dos en serio? ¿Cómo que dos nada más? Vale Venenito por aquí Y listo, ¿no? Supongo que este Me atacará aquí, ¿no? ¡Ah, no! Se pira Vale Pues le matas Que le quitas tres La magia A través de armadura La armadura Es este valor blanco De aquí arriba, ¿vale? ¿No llego a atacarle? Vale Se aleja para regenerarse Con su pasiva Toma, bloqueado Muerto No ha recibido Ni un punto de daño, ¿eh? No No tengo el pie grande Mira He subido un nivel ¿Vale? Entonces Ahora puedes promocionar A cualquiera de ellos O sea Si lo promocionas Ganan vida Daño Y ganan una habilidad nueva Si le promovo a él Ganó esto Erupción de magma Y me imagino que también Ganará daño y vida ¿Vale? Voy a compilar de magma Debajo del objetivo Hace cuatro de daño Y cuatro de alcance Si el objetivo muere Explota Lo que daña Y aplica fuego A todas las unidades Dentro de un radio De un hexágono También puedo Levantar al guardabosques Promocionarle Y poder sacar Al defensor verde Que invocas un perrete Que está bastante guay, tío O puedo promover Al tanque Que esta es muy buena, tío La tanque es muy buena Y ganas la El ganar terreno Que aplica retroceso Un enemigo Lo cual no está mal Entonces No sé realmente A quién mejorar Porque El arquero es jesucristo Porque quita mucho daño Invoca el perrete Que pasa, Carlos Voy a promocionar Al guardabosques Y de hecho Voy a darle El perrete Aunque esto es bueno También, eh Las plantas espinosas Son muy buenas Enraizan Y el enraizado Hace que ganen Debilitado Y cosas así Pero el perrete También está muy bien, eh A ver El enraizado es bueno Porque frenas El avance de un enemigo Pones como tres raíces Que frenan El avance De un enemigo Pero creo que Me refiero al perrete Simplemente por tener Una unidad más ¿Está roto? Tanto como roto Mira 4-0 4-2 Mira Ha ganado uno de vida Y ha ganado uno de daño No está mal Vale Pues ya estaría, ¿no? A ver qué es este evento de aquí ¡Oh! El rompehielos Mientras caminamos Sobre un lago congelado Escuchamos un crujido Detrás nuestro Cuando miramos hacia atrás Vemos una enorme fisura Que se agranda hacia nosotros Pues tirar dados ¡Bien! Corrimos y atravesamos el lago Justo tiempo para evitar Caer al agua Después de recuperar el aliento Continuamos nuestro viaje Vale, experiencia Nice ¿Qué pasa, Ballad, guapo? Eh... No hay ningún easter egg por aquí Desbloqueas personajes y ganas en la cerveza ¿Qué es la cerveza? El don de los vision... Ah, un evento, ¿no? Supongo El don de los visionarios Hallamos un hombre vestido con una túnica Estaba de pie sobre el altar de un culto Bienvenidos sean, peregrinos ¿Habéis venido a recibir el don de los visionarios? La tierra está repleta de nuestro resplandor sagrado Y la Alteza Observadora No abandona a aquellos que aceptan el don de los visionarios Aceptar el don Rechazarlo O atacarlo No, no sé aquí, Carlos ¿Qué sería un Tower Defender? Un Tower Defender es cuando tienes que defender una base ¿Vale? Tienes un punto que tienes que defender de las oleadas enemigas Y para ello vas construyendo torretas Defensas Mejorándolas Las oleadas que ahora son más difíciles ¿Qué pasa, Pimera, guapo? ¿Atacarlo o aceptar el don? Yo prefiero aceptar el don, ¿no? Mátalo ¡Cabrones! Atácalo, atácalo, atácalo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sois unos hijos de puta Yo quiero aceptar El sectario levantó las manos Y un enjambre de moscas espectrales Volaron desde debajo de su capucha E ingresaron a nuestras bocas Esperamos a ver qué don se nos concedería La Alteza de los Visionarios Os ha conseguido el don de la sabiduría Que vuestras existencias más sabias Os conviertan en mejores servidores De los venerados caminos de los visionarios Han ganado desilusión Pero me he llevado muchísima experiencia Vale, puedo subir a este ahora Puedo subir al guardabosques al máximo nivel Y ganaría el rebote O puedo subir dos niveles a Moloch y a Mujer Caballero Me subo un nivel a cada uno O dos al guardabosques, tío Los visionarios son los malos de capucha roja Es verdad Lo subo a todos, ¿verdad? Uno a cada, ¿no? Vale, 5-4-1 5-4 O sea, ha ganado dos y dos Dos de vida y dos de poder ¿Y tú? 5-3 5-6-3-2 5-6-3-2 5-6-3-2 Ha ganado dos de vida y uno de fuerza Brutal, tío O sea, empezar con 2-3 a nivel 2 Al empezar la partida es una locura Vale Gente, opinión del jogo ¿Os gusta? ¿Os está resultando interesante? Durante nuestro viaje nos topamos con un campista Notamos que el extraño era un electrocutador enano Que usaba un mapa y una esfera de vidrio Para fabricar una especie de vela mágica Hola Apuesto a que... Hola Apuesto a que nunca han visto una de estas lamparitas de papa De papa En acción, ¿eh? El electrocutador se puso de pie y comenzó a empacar su experimento Oh, sí Me uniré a ustedes Uh Tengo algunos juguetes nuevos que estoy ansioso por poner en el campo Mi genio es suyo ¡Olé! Personaje nuevo Choque eléctrico Realiza una pequeña descarga eléctrica sobre un enemigo Aplica fuego a las unidades de... ¿Qué hace la desilusión? Se les quita Dura un combate Y la desilusión hace que tengas una acción menos Y una... Y una... Uno menos de movimiento Es una mierda En caso que en la pelea se muera uno lo puede revivir Sí, al final de la pelea resucitan Si ganas la batalla O sea, si ganas esa pelea al final resucitan Pero pierden una vida máxima Ay, que no lo veis Espérate un momento Es que mi puta cara está aquí en medio, tío Yo creo que es mejor poner el juego aquí, ¿no? Yo creo que es mejor así, ¿no? Así mejor, gente Y así podéis ver la vida y tal Vale ¿Este tío qué hace? Alcance, si no, vale Al comienzo de un turno Electrocuta a todos los enemigos adyacentes Joder Vale, tenemos a un puto loco eléctrico ¿Hace falta el chat? Queda bonito Yo qué sé A ver si queréis quito el chat Pero es que... O puedo ponerlo Así, ¿no? Se viene pelea A la izquierda A la derecha Terminó el entrenamiento Es hora de una pelea, de verdad Vale Ese tío los bufa Les mete un bufo ¿Qué es esto de aquí? Enfurecido Esta unidad está en estado aturdido Mentira Uno de daño y uno de regeneración Vale Moloch ¿Cuánto quitaba esto? Esto no le va a matar, ¿no? Podemos tirarle esto Doble aturdido Vale, relajaos un poquito, ¿no? ¿Esto qué es? Realiza una pequeña descarga eléctrica sobre un enemigo Aplica fuego a las unidades inmovilizadas Uff Lanza una bola relámpago al enemigo Lo cual inflige daño y aplica aturdido Inflige daño secundario a todos los enemigos en un radio de un hexágono Podría tirar esto y aturdirle A ese también O podría pegar aquí de cuatro Epic Podemos invocar al lobete ¿Cuánta vida tiene este tío? O voy a meter un flechazo de cinco Igual es más conveniente No, un lobete, ¿no? ¿Cuánto pegas? Bueno, invoca al lobete Así que el lobete no es muy fuerte Solo tiene tres de vida Pega bien Porque quita dos a cuatro Lo cual no está nada mal Vale Muerte aquí Y... poco más Grande, Balad Con esos cinco meses Gracias, guapo Es brutal El área de fuego es brutal, ¿eh? Toma Le va a pegar al perrete, ¿no? Ay, le quita dos No lo mata Perfecto Contraataque Worth it lo vete, yo creo, ¿no? Hostia, podría tirar una explosión aquí Podría tirar la explosión aquí Si el objetivo muere Explota Lo que daña Aplica fuego a todas las unidades Dentro de un radio Voy a tirar aquí Y esto le mataría, ¿eh? Ha valido la pena No lo sé Voy a tirar esto aquí Le mete aturdimiento Que me sirve bastante Y... Buena flecha Venenosa Aquí Perfecto Ahora el perrete se carga a este Y solo me queda esta amenaza de aquí Pero esta amenaza La vas a tanquear tú Epic Eso no ha sido muy justo, ¿eh? Vale, flechita Cinco Es verdad que quita Quita muchísimo Ah... Uno, dos No puedo moverlo ahí Porque mueve dos Pero te puedo tirarte esto Toma, cuatro Efe lo vete Bueno, lo vete un poco igual Se mueve muy poco Como tiene la depresión Se mueve súper poco, tío Vale Para ahí Se moverá y me atacará este, ¿no? Vale La buena armadura ¿Tú puedes pegar? No Es que no puede hacer nada, tío Por la depresión, ¿veis? Se mueven súper lento Por la puta depresión Vale Uh, flechita de veneno aquí Ya estaría He recibido daño Por el meteorito ese Que ha tirado Coño 500 experiencias Uh, casi un nivel, ¿eh? Vale Esto es lo de la cerveza Y alguien dijo Que si lo gano Me llevo Me llevo un personaje Si gano esto Me llevo un personaje O algo así El troll errante Esto no es, ¿vale? Un troll de aspecto duro Se acerca a nosotros Con cautela Levantando las manos Esperad, héroes Yo no quiero ir a pelear Yo solo quiero ir a hablar ¿Dejarlo hablar? ¿Capturarlo? ¿O ignorarlo? No quiere pelear ¿Lo dejamos hablar? A ver que nos cuenta Esos cultistas corrompieron Nuestro clan Con promesas de gran poder Pero yo no confiaré en ellos Por eso Yo irme del clan ¿Ustedes tienen algo Para dar Para dar ¿Cómo? Para dar Para mi viaje Moneda o comida ¿Podemos darle Dinero? ¿Podemos darle comida, tío? Comida tengo dos De provisiones Le puedo dar una Gracias Ah, yo robar armas A cultistas al salir Ustedes llevarlas Y liberar esas tierras De esa gente del culto Coño Han ganado uno de defensa Pero ha dicho armas Me podía haber dado ataque Coño Pero bueno Defensa no está mal Un puntito de defensa Para el arquero Un puntito de defensa Para el caballero Y un montón de experiencia Y podría subir El nivel a este tío Mira, han ganado Uno de defensa La cantidad máxima De armadura Que puede tener un error Al principio Mira, el arquero Tiene uno de armadura Podría elevar a este tío Canaliza una corriente eléctrica Que inflige daño Y aplica aturdido Al objetivo principal Y luego daña Dos enemigos adyacentes Voy a promoverle también Más daño Más daño Más vida Vale La cerveza La defensa de Argalejan Ah, esto ya lo hice yo Yo esto lo hice Es un evento Que tienes que defenderle De un montón de bichos Es que yo este capítulo Ya lo subí a YouTube Pero lo perdí Me mató al bocinal ¿Esos yetis? A eso no les enfrenté yo Antes Hostias ¿Cuánto mueven los yetis? Dos de movimiento Es inmune al congelado Es inmune al retroceso Cuerpo a cuerpo Y de alcance Lance una bola de nieve Al objetivo Y lo daña a él Y a todas las unidades De un radio Vale ¿Cómo hago esto, tíos? No Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela Relájate Eh... Podría moverme O podría esperar Que se muevan ellos Me voy a moverlo Que ven, que ven, que ven, que ven Voy a moverlo aquí ¡Pobrecilla, tío! ¡Buff! ¡Qué hostia me han dado, tú! Vale Eh... Pude mocar un perrete ¿Servirá de algo? Igual renta más Meter aquí Venenito Vale No puede moverse ella Está enraizada No puede moverse Bueno, puedo explotar este barril Y contigo puedo hacer esto Aturdo a dos Vale Y contigo puedo incluso aturdir a este Mira Esto está de puta madre Aturdo y le exploto el barril Creo Todos aturdidos Pues son muy tochos los yetis, eh Eh... Invoca un perrete, tío Vale Que el perrete al menos Gana... O sea, le focusean a él, ¿sabes? Pilla agro Podemos stunearlo, ¿no? Aturdido Sí ¿Qué ha pasado? Ay, no puedo utilizar esto Podría haber utilizado esto Y explotaba, ¿sabes? Nah Hice mal lo del aturdimiento Lo hice mal Soy imbécil Sí, le di el ataque normal Soy bastante imbécil ¿Esto aturde? Sí, esto aturde Atúrdele ¿Qué pasa con el aturdimiento? Adiós, perrete No importa ¿Lo he vuelto a hacer? ¿En serio? No me digas eso, tío No me digas eso, por favor No puedo atacar Ahora sí Explosión No, no lo he pegado este Aturdimiento Ah, vale Lo hice mal Es verdad Worth it El jefe de esta zona Es el jefe del Kingdom Rush 1 Revivido en la zona de los trolls La población de Argaleja Estaba contenta La aldea vuelve a estar segura No tenían mucho que ofrecer Después del largo asedio Pero habían podido guardar Algunos recursos muy necesarios Experiencia y dinero Vale Argaleja La aldea que suele proveer de alimentos Al templo de New Vendaval Antes de la invasión de los trolls Es una sombra de su antiguo esplendor Aquí puedo curarme, ¿no? Uh Está contento Vale De hecho puedo volver a descansar De hecho puedo descansar Todas las veces que quiera Y me los pone contentos a todos, ¿no? Menos Amolok Amolok no ¿Por qué? Ahora sí Están todos contentos Uf Y negociar es comprar cosas Pero no quiero nada ¿Qué es esto? Aumento el daño de ataque del personaje Objetivo en más uno Qué putada ¿Y esto? Úsalo para hacer palanca Y abrir puertas Ah, bueno No puedo vender nada De lo que tengo aquí Me gustaría poder venderlo Bueno, vamos Márchate Vale, tenemos un nivelito, ¿eh? Vale Claro, es que el perro Es una muy buena distracción Es una unidad ofensiva Que tampoco es gran cosa Pero sirve como distracción Me gustaría ir por la izquierda Estas vallas Me atraen bastante Vamos muy bien, tío Por el medio, no Quiero ir por la izquierda Porque por la izquierda Creo que hay un... Hostias, las arañas, tío Creo que hay un easter egg Por la izquierda Vale ¿Puedes meter aquí un... Fuego tocho? Voy a meter aquí un fuego tocho Vale Un poco desaprovechado Pero quiero meterle stun a la araña No llegas No llegas No llegas, ¿no? Tienen ataques de área De lanzamiento Alcance 2 Por lo cual se mueve 1, 2 Voy a moverte aquí Vale, ahora sí llegas, ¿no? Voy a meter un aturdimiento Es que te juro que no entiendo Por qué me cambio el ataque, tío Me cambio el ataque todo el rato Vale Voy a invocar al perrete Mmm... Voy a ponerlo por aquí Si ponía el fuego más al centro No le daba a ella Vale Todo lo que se mueve el perrete Mátala No le quites solo dos Quítale cuatro Quédate ahí Vale, se mueven todas las arañas Con los ataques a distancia Qué asco, coño F-perrete Es que el daño de veneno Atraviesa la armadura Vale Vale Ah, colegas Héroes, nosotros nos podemos ayudar De puta madre Vale Vale, pero no te quedes ahí en medio Que te van a puto reventar, ¿no? Si le muevo Puedo Hacer otra acción O sea, si... No Hostia, un golem, tú El golem es cojonudo, ¿no? Inflija aturdido Pues venga, aquí Toma Qué pocoquita Para hacer un golem, ¿no? Puedo meter aquí una explosión Quita seis O sea, puedo mover a Moloch aquí Y hacer esto, ¿no? Y puedo hacer esto Y aturdirle, ¿no? Aturdido ¿Por qué ha recibido uno de daño? Ah, por el veneno, tío Bueno, flechita de veneno aquí Esos random han venido a ayudarnos Son unos cracks Vale, tú... Quédate ahí El perrete Es que lo de no poder indicar tú El movimiento ¿Sabes? Lo de no poder tú decirle por dónde pasar Y que él lo decida Deberían cambiarlo, tío Vale, muertos ¡No! Vale, enraiza este ¿Cuánto ya tiene esto? Cinco ¿Y esto quita? Dos a tres ¿Es un juego de móvil Porteado o PC? ¿Qué esperas? No, no es un móvil No es un juego de móvil Porteado ¿O sí? Ah, sí, sí Este está porteado, ¿no? De hecho, tengo que alejar a Moloch Puma Quita un montón el puto Moloch Vale, estuneala Se pasa todo el combate Estuneala, pobre Vale, flechita por aquí Epic Y ya está ¿Y tú? ¡Olé! Vale, el golem me la suda, ¿no? ¿Llegas? No Tú sí Listo He recibido un poquito de daño Pero oye, ha sido un buen combate, ¿no? ¿Se puede jugar por móvil? Está en móviles Creo que está en Apple Vale, tres, tres Vale Eh... Mira, esto es un easter egg Pero ya lo tengo Seguimos, ¿no? Están todos contentos La felicidad afecta A que pueden moverse Una casilla más Y creo que pueden tener Una acción más O simplemente una casilla más Ahora te digo Esto Energizado Uno de velocidad E iniciativa mejorada Moverse durante un turno No limita el uso De las acciones completas O sea, puedes moverte Y luego atacar Eso significa Vale, puedes moverte Y meterle aquí Un rayaco a este ¡Bam! Stunt Perfecto Aquí Otro stun La carita que tiene Y... Bolazo de fuego por aquí E invocamos Un perrete, ¿no? Nos movemos Y ahora el perrete Se la juega Toma Le va a tirar una bola de nieve, ¿no? Bueno Mejor que se la tirar el perrete Y no a mis unidades Vale Tengo stun Ella también lo tiene Pero lo tiene en cooldown Bueno, quédate aquí Mete una hostia Y Moloch No llega a prenderle fuego No llega, tío Bueno, puedo moverme una, ¿no? Ahora Dejarle el fuego Necesita venir por aquí ¡Bum! ¡A saco! ¡Bum! Eso es retroceso ¿Qué pasa, Foxy? ¿Qué tal? Se le quita la stun ¡Bum! Supongo que le matas, ¿no? ¡Epic! Perfecto Y... No llega, tío Vale, si te desplazo hasta aquí llegas ¿Esto cuánto quita? Seis ¿Y esto? Cinco Vale, pues merece la pena Aunque no le mate ¿Vos se puede ir con cuatro héroes? Yes O sea Al principio solo puedes tener tres héroes ¿Vale? Pero en medio de la partida Siempre se te une uno Siempre ¿Qué pasa, Felipín Pollo? ¿Cómo estás? Me gané una suscripción regalada Vale, que lo coño Vida ¡Uh! ¿Puedo promocionar a alguien, tú? ¿A quién promocionamos, tío? El Moloque es muy fuerte, ¿no? Y podemos invocar una copia de sí mismo Controlable Que puede lanzar una explosión abismal Y tiene el atributo combustión infernal El Moloque es Jesucristo Pega muchísimo Moloque, ¿no? A ver qué gana 7-6 Vale Dos más de vida y dos más de daño El Moloque está roto, tío Vale Vallas de invierno Encontramos un arbusto de vallas de invierno Cubierto de frutos Lo que nos indica que el próximo invierno Será muy duro Sabemos que este tipo de vallas Puede ser venenosa O poseer propiedades curativas Según el grado de madurez Recolectarás ¡Qué suerte estoy teniendo, tío! Hoy es mi día de suerte ¿Tengo éxito en tres desafíos de dados seguidos? A ver En una misma aventura ¡Qué suerte, tú! Una por una recolectamos las vallas Que parecían seguras para comer Y las guardamos en nuestra bolsa No eran tan sabrosas como pensábamos Pero las propiedades curativas Bien valían su desagradable sabor 700 de experiencias La madre me parió Ah, los obeliscos A ver, los obeliscos no es difícil Voy a ir por la izquierda Tío, aquí aparecía la Frostmour Os lo juro Había un easter egg aquí Que aparecía la Frostmour, tío Pero ya no me aparece No sé por qué Igual hay que hacer algo En medio de la partida Para que aparezca Tormenta de nieve Los vientos y las nevadas Cada vez más fuertes Son imposibles de soportar Y el único refugio que encontramos Es una nueva cueva oscura Como boca de lobo No sabemos qué peligro Nos asesharán en su interior Pero la tormenta de nieve Empeora cada segundo ¿Me la juego otra vez? ¡Ay! La tormenta resultó ser demasiado fuerte Para nuestro muro mágico Que ratos hizo añicos Cuando la tormenta se calmó Salimos tambaleando de la cueva Sintiéndonos doloridos y heridos Dos heridas, ¿no? Me la he jugado, tío Ahí me la he jugado, eh Bueno, se curan ¿No se han curado? ¡Qué pena, loco! El burde de la risa Es tu actuación Grande va a estar, coño ¡Pagarán con sus vidas! Estáis todos heridos A ver, este El monolito hay que romperlo, eh Vale, se viene perrete Y nos movemos nosotros, ¿verdad? ¿Me deja? No me deja moverme, tío Vale, pues... Vete por arriba No pasa nada ¡Zapapapap! ¡Zapapapap! Aquí Quiero que... ¡Ah! No puedo crear la copia Esto significa que si lo haces Pierdes directamente el turno, ¿no? Vale Joder con los tentáculos Es verdad No me acordaba de los tentáculos Puedo invocar otro lobo Después de tres turnos Sí Sí, este sobrevive ¿Han tocado el timbre? ¿Alguien ha escuchado un timbre? Toma Que poco le he quitado Pero bueno Eh... ¿Puedo hacer esto aquí? No Puedo hacerlo aquí No ¿Dónde puedo utilizar esto, tío? Si utilizo esto aquí No puedo Puedo utilizarlo aquí Y le pegaré a todos los... A estos dos tentáculos, ¿verdad? ¿A quién le he tirado eso? ¿Se lo he tirado el tentáculo? No me jodas Creo que se lo he tirado el tentáculo, tío Vale, me gustaría moverme Porque no quiero que me pegue el tentáculo, tío Bola de fuego Siete, chaval Grande, gordo Eh, Santi Muchas gracias por esos dos meses Puedo, muchas gracias, lindo Vale, hay que matar a los enemigos Y luego ir a por el obelisco, ¿vale? O sea, el objetivo de este mapa Es el obelisco Aquí podemos meter un flechazo a este tío Se muere Perfecto Pasamos turno El perrete es Dios Bueno, el perrete puede destruir el obelisco realmente, ¿no? Podemos ir a por el obelisco con el perrete Pfff, lo que pega el molo Tentáculos en torno a la arquera Está bien Arquero, no arquera ¿Qué está pasando? Ah, es verdad Que venía este tonto Y me invocaba bichos Eh... ¿Cuánto pego con esto? Cuatro a seis Tú tienes seis de vida Es jugármela, ¿no? ¿Esto cuánto quita? Cinco Envenena Hay que matar a esos tontos que pegan mucho, ¿eh? Qué putada, tío Me acaban de joder ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, me muevo, me muevo Eso es lo primero Y voy a matar a un de estos, tío ¿Cuánto pega esto? Cuatro Se ha muerto Vale, pues podemos hacer esto aquí, ¿no? Esto quita seis Ocho Vale, pues mira Ahí está Nos cargamos a ese tonto Nos pegará este ocultista, supongo Qué remedio, ¿no? Vale, muévete Que viene el troll ¡No! Me he equivocado Vale, aturdido Perfecto Sí, el moloque está rotísimo Pega mucho Pega una barbaridad, ¿eh? Joder, este tío se niega a morir Le aturdimos Siete ¿Tiene atacas a distancia? Sí Voy a aturdirle, ¿vale? Vale Vale Y alguien tiene que ir a por el obelisco Igual voy con el del rayo, ¿eh? Joder, es que el puto obelisco no para de curarle Están aturdidos los dos Pero lo hago fácil esto Es que además se regeneran por la pasiva, ¿sabes? Bueno, pues Pachita de veneno Chúpame la polla Vale, contigo ¡Pum! Vale, mételo en Stun La pasiva de las funciones están quemados Es algo de eso era, ¿no? Vale, métele a este No Venga, a tu puta casa ya, coño Pesado Los tentáculos no hacen nada El obelisco me crea tentáculos Y me impide el paso, tío Me quiero morir Bueno, puedo hacer así Vale Ya está Le queda nada, ¿eh? Toma, fuera de aquí Me alejo de él Podemos invocar una copia, ¿no? Está rotísimo el Moloch ¿Y con la copia hago así? Nah, 10.000 de Q, ¿no? Ja, ja, ja Lo matan, pero da igual Está rotísimo el Moloch, loco Vaya animal Flechita de veneno Y meter aquí Nah, tengo un equipazo, ¿eh? Tengo un equipazo, tío Cojonudo Buah, podemos promocionar a alguien Gente, podemos promocionar a alguien Voy a tirar esto Vale Se pone triste este A Moloch no puedo promocionarlo Si no, lo promocionaría más Está roto de cojones Puedo promocionar a este Este también está muy fuerte, ¿eh? Lanzo una bobina de alto voltaje Sobre un hexágono vacío objetivo Que impacte a un enemigo aleatorio En cada turno Esto es muy bueno Esta es la carga Y esto es el rebote Voy a promover a este 6, 4 2 de daño y 2 de vida Esto está roto, ¿eh? La bobina ataca a un enemigo Todos los turnos Hay la posibilidad de tristeza ¿Cierto? Esto quita eso, ¿no? Es muy grande Eres muy grande, loco Vale, pues vos final, ¿no? La Frostmourne no ha aparecido, tío No hay más easter eggs, ¿no? Y aquí hay un cultista de estos Mira, aquí está Bethnan El barco de Bethnan Vámonos, chicos Vale, voz final Yo este voz final no lo entiendo Te lo prometo, ¿eh? Las ruinas del templo de Nubendaval Una luz potente brilla en la distancia Y tiene el cielo de un sombrío tono escarlata Al llegar a las ruinas del templo Notamos una gran torre de aspectos peluznantes Donde una vez se erigía la torre rayo de sol Con un troll deforme bloqueando el puente Este voz es muy raro, tío Bueno, aún no es muy raro Y tampoco es tan difícil Solo que yo lo hice mal En el vídeo que subí a YouTube Sí, la torre por fin está lista ¿Vio, jefe? Nubendaval es nuestro al fin Quiero decir Es tuyo ¿Qué pasa, wey? Justo a tiempo ¿Vienen a maravillarse con la nueva torre? ¡Silencio! Tus tralas no han podido detenerlos ¿Qué? Iriza exige su sacrificio Lo haré yo mismo ¡Aquí vienen! No nos falles de nuevo Si juegas el voz del primer mundo Sin ninguna baja Te dan un personaje Creo que ya lo conseguí En la primera En mi aventura En el primer mundo No se murió nadie Creo ¿Y qué tal en tus pesadillas? ¿Se murió el mago? Ah, vale, vale, vale Carguen la torre Vale Este boss es peculiar ¿Vale? No puedes pegarle a él directamente No puedes pegarle a él directamente Tienes que hacer Que Esta torre Energice estos cristales Y al energizarlos Pega en área Y le pega a él Cuando le pega Creo que tres o cuatro veces Muere Y sale el boss verdadero Que es este de aquí Entonces Este combate es jodido de narices Lo que voy a hacer Es moverme aquí A ver Puedo tirarte aquí una bola Y ya me puedo mover ¿Verdad? No puedo moverme Tú deberías romper Este cristal de aquí No puedo Espera Bobina Tesla ¿Me la pueden romper La bobina? Tú puedes matar a este ¿Cuánto quitas? Cinco Bueno Puedo tirar esto aquí Espérate Daño secundario Uno Tienen dos Esto quita cuatro A ver si con este Marcadita cabrón Vale Hay que romper este cristal De aquí Puedo moverme No, no puedo moverme Puedo invocar al perrete Y romper este cristal ¿No? Vale Y ahora Este cristal Es el único Que va a poder Energizar la torre Y le va a pegar a él Y yo lo que voy a hacer Es echarme para atrás Toma Dogeo Dogeame esta cabrón Los cristales son la vía del jefe Sí, sí, sí Ahora la torre Mirad Va a energizar a este cristal Este revienta Y le pega Claro Hay que hacer eso tres veces Nadie espera la inquisición De los misionarios Ahora este se va Y pone tres cristales nuevos ¿No? Hay que romper este Y este ¿Cómo hacemos esta vaina? Puedo invocar un Moloch A ver ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago, tío? Puedo tirar aquí Una erupción Que quita ocho Bueno, tiene ocho de vía Este tío, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Tiene ocho Creo que le mato Y se muere el cristal de al lado Ah, no se mueve Porque le quita uno Es verdad Oye, voy a invocar la bobina de Tesla Para probarla, ¿no? Te recomiendo que rompas la torre No se puede romper esta torre ¿Verdad? ¿O sí? ¿Se puede romper la torre? Quiero probar la bobina de Tesla La pueden atacar ellos La bobina Vale ¿Esto cuánto quita? Cuatro a seis Esto cinco Vale, pues meter aquí una flecha ¿Vas para atrás? Perre, te vas a romper este cristal Y este lo rompes tú, ¿no? Es verdad Si rompo la torre ¿Cómo matas al boss? Ah, mira Me rompen la torre Pero bueno He ganado un turno, ¿no? He ganado un turno Joder, me ha quitado cuatro Make them burn Make them burn Mira esta ¡Pum! Triple stun Y... Podemos romper un cristal Supongo A ver ¿Puedo atacar la torre? No puedo atacar la torre Me has mentido ¡Epic! Hay que romper este cristal Lo rompes tú, ¿no? ¿Cómo le hago daño directo a la torre? ¡Pum! ¿Cómo le hago daño directo a la torre? Creo que no se puede No sé Me estás mintiendo Uno Fuera stun Uno de daño Vale Torre Le pega A cristal Listo Ahora viene el verdadero boss Así que piensan que La torre ¿Cómo? No sé que es suyo, ¿no? ¿Ves? Ahora la torre se va Sí, ya sé que tiene inmunidad Todo el daño de héroes Ya lo sé Si no le ha atacado Lo he hecho bien Sobre mi no cadáver Ah, que ataca él directamente ¿Pero cuántas acciones tiene? ¿Qué son estos cristales? ¿Cuánta vida tiene el boss? Tiene muchísima, ¿no? Veinte de vida A ver, puedo meterle un bombazo directo, tío Y bajárnoslo cuanto antes Pero algo me dice que esos cristales hay que romperlos, eh Tengo la impresión de que esos cristales hay que romperlos Sí o sí Luchita venenosa Y... ¿No puedo moverme para allá? No Pues nos cargamos este cristal, ¿no? ¡Ah! ¡Recibe daño! Rompiéndole a cristales recibe daño Vale, Moloka ha muerto No pasa nada Me da pena que Moloka haya muerto Pero, oye ¿Qué ha hecho? Ah, vale Supongo que si mató al boss se acaba el combate, ¿no? Vale Qué pena que se me haya muerto Moloka, tío Seguramente hubiese habido otro logro Derrota al Heraldo sin ser alcanzado por energía al resplandor Vale ¡Uh! ¡Ha muerto, definitivamente! Es momento de llegar al fondo de todo esto Seguro que si me lo hacía sin que se me muriera nadie Era otro logro, ¿no? Nosotros podemos ayudarlos con eso Entren al portal Tremendo equipazo, tío Me ha gustado mucho el Molo Que está roto de cojones Tres logros me han dado ¡Uh! Nueva habilidad ¡Uh! Nueva habilidad Ah, ese no Me han dado Me han dado un montón de logros A ver Bueno No, lo veo Completar invierno Nueva habilidad Dificultad normal Completar una aventura con Olock Completar una aventura con un personaje de cada clase Y ya estaría Qué juegaso Si te lo pasas sin que se muera nadie Te da más personajes Ya, me imagino Una amenaza extradimensional Esta es la siguiente fase, ¿no? Este es el siguiente nivel Vale, ¿qué he desbloqueado yo aquí? Recuperar el templo de Numen Naval de los troles Complete el invierno de Numen Naval en normal Tenga éxito en tres desafíos de dos seguidos En una misma aventura Obtengo otro más Completar una aventura con un personaje de cada clase Una aventura con Olock Derrotar al heraldo Evitando ser alcanzado por la energía del resplandor Y ya estaría, ¿no? Vale Qué guapo Ya está ganada una habilidad nueva Que es esta de aquí Lanza una arena No, una arenga de batalla Que aumenta las armaduras de todos los aliados En un radio de un hexágono Y elimina dormido Esto es muy bueno Ah, pero los aliados de alrededor Bueno, esto es como para tirarlo en el primer turno, ¿no? Dura dos turnos Y tú has ganado Dispara una flecha que perfora y daña a todas las unidades a su paso Aplica sangrado el primer objetivo Joder, 10 de alcance La hostia putísima Bueno, capitulazo, ¿no? Voy a guardar Bueno, guardar Voy a dejar de grabar, chicos Y seguimos, ¿vale? Espero que os haya gustado Dejad un like Que es gratis No cuesta nada Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Mi canal secundario Todo eso No vayáis A los de Twitch Ahora seguimos, gente Dejad un like, coño Chao Chau Chau